Ha tocado Iliaket, lo hace también Menéndez, Menéndez para Kovalchik Con él corre Loren, ahora no ha habido falta, sigue Kovalchik Y el golazo de Kovalchik a los 5 minutos y medio de juego ha sorprendido Alberto Y Kovalchik adelanta al Betis en el marcador Ha sorprendido Kovalchik con ese disparo a Alberto, tenía muy poco ángulo Pero al valor de cabo en el interior de la red, observen de nuevo el lanzamiento del jugador polaco No llega a despejar Alberto y Kovalchik consigue un fenomenal tanto para el Betis Que aumenta sus posibilidades de lograr la clasificación para octavos de final Gol de Kovalchik a los 5 minutos de la segunda parte por 1 a 0 Buena la oportunidad, se ha llevado la pelota Sabas que consigue el 2-0 Acaba de marcar el Real Betis Balompié, el segundo tanto gracias al gol marcado por Sabas Al remate de Sabas a los 21 minutos de juego del segundo tiempo Ha sorprendido por completo ahora el ataque del Betis a la defensa de Donostierra Que se quedó esperando el fuera de juego de Sabas Que al final supera esta vez sí a Alberto y manda la pelota al interior de la red 2-0, gol de Sabas Que consigue además su primer gol de la temporada con el Betis La oportunidad es de Uriah, está completamente solo, gol Acaba de marcar Uriah el primer gol para la Real Sociedad a los 25 minutos A corta diferencia es el conjunto de Donostierra La 2-1, sigue la eliminatoria muy clara para el Betis Pero mete un poco más de presión al partido la Real con este gol de Uriah Después de la oportunidad anterior Vemos como golpea Luis Pérez, está solo Uriah que esta vez no perdona Y le ha salido un remate fantástico Es Cuellar el que se planta solo delante de Alberto Que bien al final le ha superado y el gol Gol del Betis, al límite del tiempo reglamentado Ha marcado Cuellar que apenas ha estado unos minutos en el terreno de juego Y que coloca el 3-1 Con qué habilidad, observen como muy adelantada la defensa de la Real Sociedad Se va Cuellar Deja atrás a Fuentes Alberto no logra superarle Y con tranquilidad y con la clase que atesora este hombre Uriah manda la pelota al fondo de la portería ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!